¿Notáis que os miran más los árbitros a vosotros que a los rivales? Sí, puede ser que haya notado algo de como que la manera de ser valiente un poco puede ser a veces perjudicándonos en algunas acciones, puede ser. Pero yo no, es que no me gusta buscar excusas ni que al contrario vaya a estar más fuerte contra nosotros ni que el árbitro, es que tenemos que ser superior, está por encima de todo eso. Nosotros tenemos un equipo para estar por encima de todo eso. Y es lo que estamos buscando y lo vamos a encontrar. Vamos a ver, tampoco estamos en una situación alarmosa de decir que estamos perdiendo 4-0, 3-0, no, no. Ya quisieran 19 equipos o 18 de los del grupo estar en esa posición, está claro. Que se dice, es que fuera de casa, estamos perdiendo 1-0, 1-0, 1-0. Por detalle, y eso es lo que tenemos que cuidar. Esos detalles, que vayan a nuestro favor y seguramente fuera de casa irán cambiando la cosa.